Bueno, damas y caballeros, continuando con nuestro café con leche de la mañana. Recuerden que para el día de hoy serán 75 grados la alta del día de hoy. Posiblemente lo sobrepasemos. Depende de cuándo terminen estas lluvias y cuánto sol podamos tener en nuestro ambiente. De 75, 77 grados, pero indiferentemente de esa situación, lo que más nos preocupa son las posibilidades de tormentas eléctricas después de las... Para la hora de regreso del trabajo, el rush hour del trabajo, podemos tener lluvia nuevamente y alguna de esas lluvias como tormenta eléctrica hasta ahora de la noche. El servicio está de paso, ha llovido bastante overnight. Sí, sí, sí. Ha caído bastante lluvia, horas de la madrugada y parte de la noche de ayer. Ha caído bastante lluvia. Sí, sí. Ha caído bastante lluvia. Eso ha llovido alrededor de las 9 y media, 10 de la noche y no ha parado. Ya, ha caído bastante lluvia. 8, 20 minutos en la mañana, señoras y señores. Tratando de tener el contacto con nuestros invitados en la mañana de hoy, de Skype, aquí en Radio Centro FM. Mientras Wilfredo nos habla un poquito para los que acaban de sintonizar sobre esta entrevista que tenemos muy en breve a través de Radio Centro FM. Sí, básicamente una serie que ha sido producida... Tenemos. Para YouTube, que se llama El Último Puerto Riqueño, que se acaba... El estreno fue anoche por YouTube y 10 episodios que básicamente, debido a consecuencias climáticas y otras condiciones en Puerto Rico, se ve que hay solamente una persona que queda en la isla. Él se llama Carlos. Y es básicamente la historia de él acostumbrándose en Puerto Rico, siendo la única persona que queda en Puerto Rico. Estamos tratando así aquí de hacer nuestros contactos. Estamos listos. Sí, estamos listos. Vamos para encima. ¿Jacobo? Sí, buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenos días, gente. Bueno, primeramente, felicidades, felicitarte en el estreno de El Último Puerto Riqueño, que subió anoche por YouTube. Tuve la oportunidad de ver unos cuantos episodios, pero cuéntanos el por qué y de dónde sale básicamente el concepto este del Último Puerto Riqueño. Ante nada, escucho una estática un poco fuerte, lo escucho un poco bajito, pero voy a intentar contestar a las preguntas. Bueno, la idea surge en el año 2013, cuando yo fui a Los Ángeles a visitar a mi tío Luis Cardona, que él trabaja en la industria afuera. Y allá Cardona me mencionó el concepto de hacer un webseries. Ya nosotros habíamos hecho cortometrajes y largometrajes en el pasado. Y, ¿verdad? Vino con esta idea porque es un tren de los productores a hacer ahora contenido para internet, ¿verdad? Sabemos que la audiencia se está moviendo para el internet. Y entonces nos pareció una buena idea, y además de que él quería hacer un tema conciso, simple, y más que todo, sobre todo cultural y puertorriqueño. Y entonces de ahí surge El Último Puerto Riqueño, y ahí fue que entonces comenzamos a crear todos los guiones, etc. Háblanos un poco sobre la trama, de qué se trata, el propósito de esta serie. ¿Hello? ¿Sí? Es que, honestamente, se oye muy bajito. Una táctica un poco fuerte, no entendí nada de lo que usted me dijo ahora mismo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la serie? ¿Cuál es el propósito de la serie? La serie trata sobre este personaje llamado Carlos Buenaventura, el último habitante de Puerto Rico en el año 2020, ¿verdad? Es una historia post-apocalíptica, podríamos decir, en donde, ¿verdad? Puerto Rico sufrió un saqueo de tres catástrofes naturales, un tsunami, un terremoto y un huracán, que se le apodaron la niña La Píntula de Santa María. Y entonces, después de este paso de las catástrofes, que en este mundo de ficción, la mayoría de los puertorriqueños se fueron de la isla, ¿verdad? Por causas de muerte, ¿verdad? Por la naturaleza. Pero solamente se decidió quedar un puertorriqueño en la isla, no solamente para sobrevivir, sino que para mantener su cultura viva. Y las cae, ¿verdad? Este peso es el personaje de Carlos Buenaventura, que es el personaje protagonizado por Carlos Barnard Segarra. Y en cada episodio vemos cómo sobreviven, ¿verdad? Cómo se mantiene cuerdo, sano, pero sobre todo cómo mantienen la cultura viva, preservando elementos. La educación, la comida, la música, la flora, que componen cualquier cultura, en este caso, ¿verdad? De Puerto Rico. Y así, pues, va sucesivamente escalando cada episodio, son diez episodios. No tan solo, ¿verdad? Por la preservación de su cultura, sino por la lucha de la compañía y de buscar a alguien más en la isla. Y en ese proceso, ¿cuál es? Hablando ahora de ti, de la creación, lo más difícil que tenemos en cualquier sociedad es conseguir una calle vacía, donde... ¿Cómo hiciste para crear los escenarios? No, y en Puerto Rico, que es súper poblado y se ve en algunas comas a Carlos corriendo en una bicicleta y no en ningún otro carro. Y tú sabes que tú sacas una cama y sale un muchacho a decir, ¡hey, hey, hey, mami, mami! ¿Cómo hiciste para lograr tener los escenarios vacíos? Tuvieron que madrugar, yo creo. Pues mira, ciertamente, en Puerto Rico sí hay muchas personas, muchos habitantes, muchas estructuras, pero decidimos irnos a lugares, como quien dice, remotos, en el monte Utuado, Ayuya, ir a distintos pueblos, que desafortunadamente vemos que no tienen comercio en el casco urbano, ¿verdad? Y allí tuvimos un tipo de, como le dicen, guerrilla filmmaking, nos fuimos un poco no reglamentarios y decidimos entrar a lugares, grabar. Y sí, a veces tuvimos muchos problemas con carros, obviamente, en Puerto Rico muchos carros, mucha música, el sonido tiene que escucharse bien. Y entonces fue un reto, pero lo logramos, lo logramos, logramos conseguir lugares que se vieran bien, que no tuvieran tanto tráfico de carros o de personas. Y así fue, y así fue. Además, la mayoría de las cosas las grabamos en una finca de mi abuelo que está en el lago dos bocas de Utuado, y allí pues tuvimos mucha privacidad y mucha verdad también. Ahí entonces lograron tener gran parte de eso. Ahora, Jacobo, yo soy venezolano, entonces conozco de la cultura puertorriqueña a través de las cosas que he aprendido de los años. Una persona que no esté familiarizada con la cultura puertorriqueña puede utilizar este programa exactamente para eso, para aprender más sobre la cultura de Puerto Rico. Bueno, aprender de una cultura, yo, de mi opinión, como persona, como director también, es un mundo. Aprender sobre una cultura es un mundo, conlleva muchos elementos, mucho estudio, hasta en cierto modo vivir en esa sociedad, que yo tengo eso muy claro. Obviamente no se puede representar todo en 42 minutos, y mucho más cuando el propósito principal de nuestro trabajo es entretener a la audiencia. Pero, aún así, fuimos cuidadosos con qué se iba a presentar en cada episodio, qué nos iba a transmitir este personaje. Y verdad, y aunque aquí en Puerto Rico y como en Venezuela y en todos los países tienen una variedad grande de comida, una variedad de música, pues decidimos encajonarnos en cada episodio. Por ejemplo, en el segundo episodio, el puertorriqueño encuentra una lata de corned beef. El corned beef no es una comida puertorriqueña, pero todos puertorriqueños sabemos que el corned beef se ha comido mucho y se come en la isla, pues por muchas distintas razones, factores, pero es popular, es una comida popular que todo el mundo reconoce. Y así vamos en cada episodio, pero en el tercer episodio encuentra un libro de la famosa poeta Julia de Burgo. La educación es importante, recita el poema. Aquí en Puerto Rico tenemos una gran gama de poetas y autores, pero decidimos, ¿verdad, Julia de Burgo? Por su importancia, por el hecho de ser mujer, y así sucesivamente en cada episodio. El que ve la serie puede aprender de la cultura puertorriqueña a través de los ojos de este personaje que vive en el futuro, en una sociedad post-apocalíptica, y que si uno saca cuenta, es como si él hubiera nacido en el año 2000, ¿verdad? Y no es lo mismo un puertorriqueño nacido en el siglo pasado, yo nací en el 90, que la gente de esta generación que viene ahora, que está viendo a Puerto Rico con otros ojos, que nosotros nunca vamos a poder ver, porque nacimos en otras épocas, pero no cambia, la cultura trasciende y lo que nos identifica trasciende años, décadas y siglos. O sea que eso fue lo que intentamos hacer. Para las personas que nos están escuchando o viviendo por televisión, tenemos a Jacobo en la pantalla, y él es el director de la serie por YouTube, que se estrenó anoche, que se llama El Último Puerto Riqueño. Jacobo, ¿cuánto tiempo le tomó a ustedes filmar todas estas escenas? Pues, en tiempo de filmación, de producción, estuvimos, si yo compilo todo, no filmamos todo de corrido, pero fueron aproximadamente como dos semanas y media de producción diaria, que pudimos hacer todas las escenas y todos los guiones. ¿Y cuántos capítulos, y cuánto dura cada capítulo? Pues, la serie, lanzamos la temporada entera, son diez capítulos, cada capítulo dura aproximadamente cuatro minutos, es un contenido fácil de digerir, que eso era también uno de nuestros objetivos. Y, ¿verdad?, y es un contenido conciso. De verdad que uno puede sentarse, y si le interesa, lo puede ver de principio a fin, sin interrupciones. Es bastante cómodo para ver. Jacobo, ¿recibiste alguna ayuda por parte del gobierno? ¿O esta es una producción que la has hecho tú prácticamente solo? Bueno, honestamente, sí la he hecho prácticamente solo. Cabe destacar que somos un grupo de trabajo con mucho empeño y pasión, y donamos nuestro trabajo para este proyecto, ¿verdad? Si uno saca números, obviamente el presupuesto llegaría a una escala, pero donamos nuestro trabajo, aún así, de ayudas familiares, de propios fondos, de ciertos auspicios de comercios locales. Me ayudaron a poder, ¿verdad?, a poder, como quien dice, conseguir, como lo decimos, la gasolina para poder hacer la producción. No hice la gestión de tocar las puertas con agencias gubernamentales o corporaciones más grandes, porque es un proceso largo. Yo quería hacer la producción. Sentía que ya era obra de hacerlo. Te sale para el 2020. Exactamente. Yo pienso que lo importante es producirlo y lanzarlo, y ya lo logramos. Estamos bien felices de que ayer lanzamos este gran trabajo, que llevamos ya trabajando por casi un año ya. Pero no dudamos que de ahora en adelante, ¿verdad?, podamos entonces abrir nuevas puertas con agencias, con corporaciones, para ver si interesa en auspiciarse, interesa en aportar, para ver si podemos crear la segunda temporada. Bueno, Dios mediante. Las personas que están interesadas en ver el último puertorriqueño, ¿cómo lo pueden hacer? Hay distintas maneras. Creo que la manera más directa es el web page, elultimopr.com. Elultimopr.com, ahí podrán ver todos los episodios. Hay información adicional de nosotros. Estamos en YouTube. El canal se llama Underlight Pictures, que es mi casa productora. Se suscriben al canal. Ahí disfrutan de la serie entera. También nos pueden conseguir por Facebook. Como el mismo nombre, el último puertorriqueño. Le dan like a la página. Diariamente posteamos contenido, información, noticias. Y pueden estar al tanto. Siempre estamos bien pendientes a nuestra audiencia, a nuestros comentarios. Todo comentario es bienvenido. Todo apoyo, crítica es bienvenida. Y estamos bien pendientes. La generación que estamos atacando es la generación que está, ¿verdad? Estamos en internet comunicándonos constantemente. y estamos bien accesibles, ¿verdad? Para cualquier ayuda, apoyo, consulta. Jacobo, cuando seas famoso, no nos vas a negar la entrevista, ¿viste? No vas a empezar que no. Yo con Radio Centro no hablo por entrevistas, Tele Centro. ¿Qué es esa gente? ¿Ok? Cuando sea... No, no, no. No, no. La verdad es que cuando recibimos el mensaje de ustedes, obviamente no nos esperábamos. Y sobre todo la emoción, lo más que cuando yo me senté con Luis Cardona, mi tío, hace dos años con el concepto, llegar a la audiencia puertorriqueña, latinoamericana, fuera de nuestro país, es muy importante para nosotros. Diría que lo más importante, porque nosotros no hicimos este proyecto considerando cuestiones sociales, políticas, más bien con entretener, pero la realidad de nuestra... Perdimos el audio. Ana, de inmigrantes. Estaba hablando a través de nosotros. Y nosotros queremos mucho, ¿verdad? Y queremos que las personas vean que este proyecto es un reflejo simplista, no profundo, ¿verdad? No político, porque nosotros no tocamos nada de política, nada de economía, como quien dice. Es una historia de entretenimiento. Pero que entendemos, entendemos que a veces el latino, el puertorriqueño que va a hacer una vida afuera, añora, siempre añora su país. Y este proyecto es simple, es un proyecto pequeño, con mucho cariño, pero que esperamos que sea, ¿verdad?, de aprecio y gusto para los puertorriqueños en la isla, fuera de la isla, y que se sientan identificados y lo disfruten y lo comparten. Y es totalmente gratuito, es para internet, que todo el mundo lo puede ver cuando quieran, donde sea, como sea. Y para nosotros es muy importante, muy importante que llegue a nuestra audiencia fuera de la isla, al mundo entero, y que llegue al puertorriqueño que está en Alaska, que está en Rusia, que está en Australia, en la China. Jacobo, estás sentado ahorita, parece como la sala de tu casa o en tu cuarto. ¿De dónde nos estás hablando? Yo estoy hablando de la sala de mi cuarto en la casa. En la casa. Y cuéntanos, ¿y dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde estás? Yo vivo en Manatí, en Manatí, Puerto Rico, en la costa norte, en el centro norte. Yo soy de acá, la mayoría de los que trabajamos en la serie somos vecinos de infancia, amistades, que todos somos artistas, y casualmente hemos podido confabular una casa productora y hacer proyectos, y somos de aquí, somos gente del Manatí. para el mundo. Jacobo, quiero dejarte saber que la familia mía es del barrio Montebello de Manatí. Ah, pues mira, que bueno, una de las escenas que filmamos, pienso que de las escenas más preciosas que tenemos en el octavo episodio, que es como un video musical de Verde Luz, que él le canta, le está cantando las montañas y el cielo, se grabó todo de Montebello. y fue algo muy especial, nosotros no nos esperábamos esa localización, estábamos buscando otro lugar y de momento me dicen, mira, vayan a Montebello a filmar, porque allá hay unas montañas bien bonitas, unas colinas, y fuimos y grabamos varias escenas allá. y pienso que son las escenas más preciosas de la serie. Bueno, excelente, Jacobo, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y muchísimas gracias por el gran regalo de la producción que ustedes han hecho para que todos nosotros la disfrutemos. Sí, gracias, Jacobo. Y saludos a todo el equipo de ustedes por allá. Sí, muchas gracias por la oportunidad, de verdad, gracias a todos. Vaya, buen día. Bueno, damas y caballeros, el último puertorriqueño lo pueden ver a través de elultimopr.com fue como lo dijo, ¿verdad? Sí. elultimopr.com o se van a YouTube, entran en el último puertorriqueño y lo vamos a poner en la página de nosotros de Facebook. Usted tiene la oportunidad de disfrutar este tremendo, tremenda.